¡Muy bien, vamos! ¡Vamos a los malditos! Vamos a hacer esta parte y esta, ¿vale? Vamos a hacer creo que esta. No sé cuánto por ciento. Vale, vamos a ir a por este. Vale, vamos a ver. Activa, desactiva el interfaz. Vale, vamos a ver. Uy, esto va a pegar tiros. Vale, es con la nave. Eh, este es nuevo. Vamos a cogerlo. Y este también es nuevo, ¿no? No. Ah, prefiero poner este. Este es la nave de energía dirigida del cañón más potente en un caza. De transportar. Vale, pues entonces esta sí que me quedo. Y esa sí que me quedo. Es potente, dice. Vale, vamos a ver. Bu, 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 bu. Y ya tenía ganas de jugar. Hay que hacerlo. Un poco de agua mientras. Bueno, como ya sabéis, voy a cortar un momento hasta que salgamos del aire, ¿vale? Cortando. Vale, ya estamos aquí de nuevo. Es que esa imagen me coge todo. Ok, por eso se la quito. Vale. ¿Qué te dice? Estoy señalando la posición en los gafes. Veo muchas gafes. Cuento 5. Permiso para atacar. Acribilladlos. Fox 1. Wow Hostia Que potente es este arma Tiene esta la caña Ey, ey, que me están dando todo, tío Tira, tira, tira Hostia Vaya Esta va a reventar, tío Me han venido por todos los lados Lo siento Vale, menos mal Joder, que me están dando todos, tío ¿Qué pasa aquí? Vamos, vamos, vamos para allá un hueco, macho Que me están dando también todos, tío Uff Vale Vamos a pedir esto mientras Wow, joder Me van a creer ya en un momento, tío Que agua, eh Lo demás es que son buenos los cabrones, eh Ah, no, 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 cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Jol, jol ¿Dónde está? Ahí Wow Ahí me lo he cargado Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dos de uno! ¡Dale, calla ese, eh, Jack! ¡Contra, veninas! Hola, no, 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 no Eh Ah, la una de ventas Uy, la de ventas solo, tío ¿Qué pasa? Ahora Buah, como buena esta arma tío ¿Queda otro tío? ¿Queda otro tío? Buah, como buena No, no, no No quedan enemigos, vamos a valerlos Bueno Eh, 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 ¿qué me está dando? ¿Se ha levantado ya? Ala, levantado Uli 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 Es falta de mi trabajo, señora Todos los SCAR, de vuelta a la red La torre está lista para dirigir el tráfico Y tan corto Torre, aquí uno, uno Nos estamos acercando Tren listo para el contacto Enfile a India Pues creo que nos da tiempo A hacer otra misión La siguiente, ¿sabes? Y ya en el siguiente capítulo Seguramente llamamos a la con la principal Que es lo que nos interesa Estas son las secundarias Pero este arma que me han dado Es una pasada Lo que pasa es que las metralletas No me dan potentes Eran de calibre 100 Bueno, de eso Son todas de calibre 50 O sea, 30 y 20 Pero de un calibre más fuerte Serían buenas Porque ya te digo Reventaría las naves Pero en un pispás Vamos a ver lo que nos dicen Vamos a ir corriendo Hacia la guía ¿Vale? Para coger Más misiones No, falta este Tonti ¿Y esto qué es? Mejora de chacal Vale, autorizada Vamos para allá Hostia Hay que infiltrarse Eh, ha cogido El arma sin decirme nada Franco tirador Joder Se han puesto ya solos Yo no he hecho nada Vale Interesante Bueno, ya se ve Voy a cortar Para que no se vea esto ¿Vale? Ya estamos de nuevo aquí Lo siento A ver Uh Mucho ojo Con cuidado Uah Recibido Muy delante Transporte enemigo Enfrente Púbrete Sigue adelante Un momento Vamos a ver Qué hacen Buah Como mola Tío Estamos volando Como si nada Lo que coja es esto ¿Dónde está? Todo se ha cubierto Vía libre Vamos Buah Y digo Me pilla Lo que estaba por arriba Vale Vamos Vamos Que no nos vean Recibido Brooks Busca cargas En el perímetro Agáchate Vía libre Vía libre Buah Qué chungo Nave de descenso Vía libre Objetivo A la vista Hay un equipo De mantenimiento En los coros De los motores Los veo Mecánicos Los técnicos De casco Iza De seguridad Podemos eliminarlos Desde aquí O acercarnos Vía libre 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 Vamos Vamos Cache Vamos a utilizar Los motores Con los P.E.M. Vía // ahora pataplum oh oh ya ya me he recargado tengo que apoyar a este ¿no? ahí está tío también he cargado ah coño avanza su normal su normal ¿no? yo no veo a nadie voy sé que tengo que bajar aquí abajo ¿eh? ¿eh? ¿qué hace? espera esto era el 2 voy a estar voy a estar No se me lo cargo de un tío. Ahora ya está, ¿no? ¿Para qué? ¿Vamos a ir para allá? ¿Vamos a ir para allá? Ah, que me quedé con uno de estos que me estaba disparando, tío. ¡Eh, mira! ¡Oh, qué guay, tío! ¡Huli! Vale. O sea, ¿alguien más? Ya está muerto, ¿no? Sí. Ya, ¿o qué, tío? Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya está muerto. Gator, voy a entrar. Envía pájaros para evacuar al pelotón. Recibido. En camino. Todos alerta. Uno, uno dentro. Dirigiéndose al objetivo. Entendido. Ten cuidado allá abajo. Entendido. Ten cuidado allá abajo. Ahí está el avión. Corre, corre. ¿Qué es este? Este es el prototipo. Juli. Debemos robar el avión. ¿Eh? Para lanzar misiles. ¡Uh! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿De dónde está? ¿No? Ahí está el capitán. ¿Te recibes? ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal, coño? Yo voy a por los grandes ¿Qué pasa aquí? Que vienen todos a por mí, tío Tranquilos, eh ¿Qué pasa? Que aquí no hay nadie, tío Solo estoy yo Vale Pero si estoy cargado, como que lo veas, eh Yo quiero ir a por los grandes Que es este Eh, te lo doy Joder, ¿cómo corre este cabrón, tío? ¿Qué tal, coño? Vale, ya me cargado uno ¡Mamá! ¡Qué tal, coño! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se escabulle! ¡A ver! La Cerberus vuelve a tener energía Sus torretas están activadas Recibido A todos los Scald La Cerberus vuelve a tener defensas aéreas Recibido Que me disparan a mí todos Me voy a cargar uno de los buenos Vale Ahí está el chumbo Ah, por ese Hijo de puta, se ha escondido A ver, vamos a pedir Sí Venga, va, corre, corre Dame, tío A ver, a ver, corre Vamos a cargaros toda la mierda de estas Pues ya está Fijao y matado Otro menos Vale, vamos a por los chungos Vale Ahí está Jauta, cómo corre, eh Ven aquí No Venga, corre Date prisa Corre, que queda uno Venga Date prisa Ahí está A por él Vamos Va a estar chumpa Ahí Se va por ese Joder Me le he cargado la primera Hostia 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 Ahí Vámonos Corre Hemos hecho de puta madre Se ha salido muy bien Y nos hemos muerto Y nos hemos muerto Eso es bueno Se ha salido bien Ahora sí En el siguiente capítulo Vamos a hacer ya la misión principal El siguiente sí que vamos a hacer La misión principal Que esa será chunga Os lo digo yo Que en el capítulo 9 Vamos a sufrir A ver cómo está todo Vale, a ver ¿Veis? Ya lo tenemos todo más o menos ligero ¿Vale? No hay nada Y ahora ya sería esta ¿Vale? Pero eso ya os digo En el siguiente capítulo Lo veremos Así que nada Espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis Dame un like Un like solo Con la manita Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós A su lado Mira otros vídeos Y hasta aquí has llegado ¡Suscríbete!